¿Qué onda, cuervo? Ahí te va a agarrar la zona Te tiró una bomba Es que no vas a caer, no te tiró una bomba Cuando caigas aquí, ahí ahora sí te voy a tener Va, oí que te matan a vos Ah, mira que cayó El fuego, ¿qué onda, loco? Ahí está el drop, ahí está el drop Ay, carro ya no Oh, shit Puta, mano ¿Qué fuera de su vida sin mí? Siga looteando, culero ¿Para qué putas es amartar, pues? Qué putas es muy fresco, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué?